muy buenas gente hoy estamos en la zona de costa vale rocosa de almuñécar vale en el más mediterráneo vamos a intentar grabar en esta tarde todos los bichitos que podamos por aquí y en este caso tenemos una caracola vale se conoce como caracola de roca de boca roja vale de boca naranja cañadilla también según la zona donde viváis o incluso caracol de piedra vale lo escucha menos pero bueno en alguna zona pueblecito de málaga también lo escuchado así la cuestión se trata de la estramonita hay más toma seguro que muchos vaya a saber de lo que estamos hablando así que vamos a verla y vamos a hablar un poquito sobre ella la podemos encontrar en prácticamente toda la zona de costa como tenemos aquí vale del mediterráneo y parte del atlántico mirar qué maravilla mirar qué preciosidad de caracolas básicamente en este caso para mí que la subespecie que viene siendo floridana la subieron a especie por lo cual no contiene sus especies por lo cual esta es su distribución sobre todo que contengan algas hay una especie de alga específica no me sé los nombres ya sabéis mirar cómo está haciendo el bichito es bastante descarada qué bonita y la podemos encontrar desde lo que viene siendo más o menos en rocas a un metro medio metro donde rompe un poquito la lo que viene siendo el oleaje a incluso hasta 25 metros de profundidad aunque no tengan lo que viene siendo un interculinario vale por así decirlo es cierto que bueno que hay zonas donde tienen demasiada protección y otras donde se comercializa de hecho este animalito es muy común que lo podamos ver lo que viene siendo en el arrastre de redes qué preciosidad aunque no crezca muchísimo vale porque se suelen quedar sobre 7 8 centímetros vale con facilidad mirar qué tamaño tienen vale si se supone que hay registros mayores de incluso hasta 10 12 centímetros aunque me parece una burrada el aspecto como podemos ver es bastante grueso bastante compacto las coloraciones suelen ser lo que es grisácea negruca un poquito anaranjadas aunque como podemos ver tiene un montón de suciedad orgánica veis la vida que tiene encima es una maravilla y bueno lo más importante esto que tenemos aquí veis la coloración de la apertura veis ese naranja intento intenso que básicamente es el que le da el nombre de boca roja maravilloso una característica muy chula de este animal mirar está como está saliendo el bichito mirar qué bonito y bueno este animal es un depredador vale o sea esta caracola es una depredadora aunque ya os digo que también es carroñera si se encuentra un pez muerto no va a dudar en poder comer de él o sea seguro pero principalmente se alimenta de lo que viene siendo caldos perceres y lapas por eso en las zonas donde hay lapas es también más fácil encontrarla comparten ese hábitat qué bonitas o sea realmente es una pena que se vean con todo es con esto toda esta vida digamos agarrada en el caparazón que también hace simbiosis como en la mayoría de moluscos realmente marinos y otros animales una es una maravilla pero bueno este animal lo que hace es ahora lo veréis con un órgano bucal que tiene lo introduce por la zona de apertura más débil de lo que viene siendo su presa y le suelta unas toxinas unas enzimas que lo que hace es que se queden abiertos vale boquiabiertos y así se lo pueden comer con más tranquilidad pero vamos que también se comen la carroña son muy bonitas tienen también estas marquitas esta rugosidad son bastante curiosas y estoy seguro de verdad que muchos la habréis visto que la roquita a que sí vamos a proceder a sortarla mirarla echar el último vistacillo vale hay una cosa que no le he comentado porque sueltan como un líquido púrpura azul vale un poco violeta pero creo que todavía no está estudiado por lo menos no tengo mucho conocimiento vale así que vamos a liberarla al agüita y está también luego pequeña espero que haya gustado y próximamente más